¿Cómo estás? Ya están escribiendo. Vamos a esperar un ratito para comenzar mientras se van conectando los chicos. Comenzamos con las irregularidades de la superficie de los huesos. Sí les dije que tratarán de comer pollo para que más o menos tengan una idea de cómo es la superficie o sea. Entonces vamos a esperar un ratito a ver si se conectan los compañeros para que podamos comenzar. Esperamos dos minutitos y empezamos. Igual si hay alguna duda de la clase pasada que hayan revisado y quieran preguntarme podemos aprovechar este rato para ir hablando. Sí, ahí pueden ir de una vez. Mis buenas noches. Hola, buenas Feli, cuénteme. Buenas noches, mira lo que pasa es que necesito que me ayude con algo. El día martes empezaron con las clases de morfología, ¿verdad? Sí. Yo me escribí apenas el día de ayer y el día de hoy viene a ser mi primera clase. Quiero saber si hay alguna actividad o no sé, algún ejercicio o algo que hicieron el día martes o para poner días. Bueno, ejercicio no Félix, pero si vimos las generalidades del sistema ocio. Entonces puedes anotar el sistema ocio, ¿sí? Y bueno, lo que hablamos fueron las funciones, cómo está formado, ¿verdad? Esta es una lista, le puedes tomar fotos. Esta es una lista del resumen de los 206 cosas que componen el cuerpo humano, que lo vas a encontrar en cualquiera de las literaturas de medicina, recordando que si te salen 200 huesos es porque no están contando los 6 de los huesecillos del oído. Y conversamos de la parte microscópica, que sigue siendo morfología, en este caso microscópica, cómo está formado el hueso, que es el sistema de Harvard. Entonces, tómenle una fotito a esta lámina para que luego lo pase a su cuaderno y vaya apuntándolo. Este, a ver, ¿qué más? Hablamos de esto. Este es el mismo sistema de Harvard, pero con otra lámina, en donde en esta lámina ustedes pueden observar cómo está compuesto, ¿sí? De forma superficial y transversal. Y justamente esta es nuestra segunda clase y vamos a comenzar a hablar sobre las irregularidades. Aún no les mando ningún deber ni nada, sino que estamos viendo apenas el primer sistema, que es el sistema OSHA, ¿sí? Entonces, no sé, Félix, si te dio chance de tomar las fotografías para que después pases en tu cuaderno. Sí, muchas gracias. Este, otra duda, en lo que es el curso de, o sea, en la plataforma de morfología, entonces no hay, no consta nada, ¿verdad? Solamente consta lo que usted nos está dando como actividad en estos dos días. Exacto. Ajá, exacto. Apenas estamos comenzando, fíjate que hoy es nuestra segunda clase y vamos a comenzar a ver de una vez irregularidades del sistema OSHA, que son la mayoría de las preguntas de examen. Ajá. Listo, está bien. Muchas gracias. Eso. No, de nada, siempre a la orden. Entonces, bueno, vamos a prender nuestras cámaras, chicos, por favor. Vamos a prender nuestras camaritas. Sí, y vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Solo tomo una fotito como de la asistencia, Ok, entonces, bueno, yo les había comentado en la primera clase que se comieran un pollo, o cualquier pollo, ¿sí? Sobre todo en la parte de la piernita, para que vieran cómo es el hueso largo, o sea, la consistencia, es duro, y cuando se parte el hueso, para que vieran la parte de adentro, obviamente, como está cocinado, pierde la médula. Pero sí se ve como espacios con sangre, sí. A veces, si no está mucho, alta temperatura, se pueden ver. Pero era para que ustedes vieran esa consistencia en la parte del cuerpo del hueso, que es una consistencia dura, pero en los extremos, que se llaman epífisis, este, es un poco más cartilaginosa, porque eso es un tipo de tejidoso, que ustedes ya deben saber, que les di dos, les dije, el compacto y el esponjoso. ¿Cuál creen ustedes que sería el de los extremos? Esponjoso. Ajá, como dice Viviana, con el micrófono apagado, pero le entendí, esponjoso. Y en el cuerpo, sí, el de la parte larga, es duro, ese es compacto, ¿sí? Y si ustedes ven, es una lámina, es una lámina. Ahora, el periósteo, que cuesta mucho a veces comprenderlo, es eso, es la superficie externa. Lo que ustedes le tocan al hueso, ¿sí? Ustedes le hacen así que en el dientito al hueso, y eso que va a emerger es el periósteo, ¿sí? Ok, entonces, vamos a comenzar a ver las eminencias articulares. En este caso, estos se encuentran en las superficies, ¿sí? Están en las superficies. Se les llaman irregulares porque no son de una forma, ¿sí? Y, si no, que tienen esas dimensiones diferentes y eso los hace ser irregulares. Entonces, en la primera vamos a tener la clasificación número uno, que se llama eminencias articulares. En este caso, son superficies que sobresalen, pero que se articulan con una depresión. ¿Cómo es esto? Esto es muy fácil. Una depresión es como un hueco, ¿sí? Y la del otro hueso es sobresaliente. Y como es una eminencia articular, ella va a como engranar la eminencia, que sería esta, con la depresión. Entra justamente. ¿Cómo está en el ejemplo que les acabo aquí de poner? Ya va, ponense para, para, ay, ya va que no me quiere dar para, ahí. Por ejemplo, esto aquí es una depresión. ¿Sí la ven? Es un hueco en el hueso. Y esto se llama fosia coronoidea. Esto es el húmero, el radio y el cúbito. Esto es el codo. ¿Sí? Esta es la parte anterior del codo. Y esta es la parte posterior. ¿Sí? Ustedes pónganse la mano en el codo, así, como engancho. Y cuando usted flexiona, aquí siente como hueco. Y aquí sobresale. Miren cómo está, se me ve por acá, el huesito. Se sobresale. ¿Qué de me sobresale esto? El olecrano. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que una eminencia es esto, muchachos. Esa superficie que sobresale del hueso y que se va a articular con una depresión, en este caso, es esto. Este huequito que se ve aquí en el húmero, en su parte posterior. Y ustedes cuando lo unen, es como un rompecabezas. ¿Sí? De una vez encaja, porque son sus piezas. Entonces, ese es un ejemplo de eminencia articular. Se llaman cabezas, como la que acabamos de ver. Esto es una cabeza. Puede ser un cóndilo. ¿Sí? En este caso, tenemos este que están aquí, estos cóndilos. Este cóndilo que está en la parte anterior, que se va a articular con el radio. Y tenemos también la llamada troclea, que es esta que está aquí, que es la parte anterior de la articulación del codo. Entonces, si ustedes ponen su manito, cuando está en extensión, es justamente como se ve. Pero cuando hago la flexión, esto se mete. Y eso es lo que forma la polea. ¿Sí? Entonces, si les piden ejemplos de eminencias articulares, ustedes saben que ya es una superficie que sobresale y que se articula con una depresión. Y en brazo, podemos ver tres ejemplos. Cóndilo, cabeza y troquea. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Anotaron? Viviana, tienes la mano levantadita, dígame. Ya, es que me confundí un poquito. Eso de cabeza, cóndilo y troquea, son las partes de una eminencia articular. Sí, son ejemplos de una eminencia. La cabeza, son ejemplos, sí. Toda cabeza que usted conozca en el cuerpo humano es eminencia articular. Entonces, tenemos la cabeza del fémur, la cabeza del húmero. En este caso, la cabeza que le sobresale, que tiene un nombre propio que se llama olecranón, que es del cúbito. ¿Sí? Son ejemplos. Las cabezas son ejemplos de eminencias articulares. El cóndilo es un ejemplo y la troclea es una sola que hay en el cuerpo humano y es la que encontramos aquí en la articulación del codo. Y la depresión es cuando se, a ver, aquí está como el huequito y el hueso se junta así. Eso es el chico. Exacto. Lo que pasa es que las depresiones articulares las vamos a ver más adelante, pero la depresión es el huesito. Perdón, es el hueco en donde justamente va a entrar o la cabeza o el cóndilo o en este caso sería la troclea. Esa es la depresión, como el hueco. Pero ellos cuando se juntan, quedan fijadas, ¿sí? Quedan empataditas. Quedan bien, ¿sí? Vamos a ver otra eminencia porque vimos la eminencia articular. Ahora vamos a ver las eminencias que no son articulares. Si no se articulan es porque son superficies que sobresalen, ¿sí? Sobresalientes, son rugosas y ellas sirven y es para que se inserten los músculos, los tendones o los ligamentos. Entonces, igual son, están en la superficie de nuestro hueso. Pero en este caso, estas no se articulan, sino que no funcionan y es para que se pegue el tendón, el ligamento, ¿verdad? Se inserten los músculos. Por ejemplo, este huesito que estamos viendo acá se llama tibia, ¿sí? Es el que tenemos aquí en la pierna. Usted se toca su piernita, lo primero que siente es un hueso ahí. Esa es la tibia, ¿sí? El que sobresale porque el peronero no se siente mucho. Pero la tibia, sí. Y la tibia tiene estas características. Por ejemplo, aquí tiene en su cara posterior, ¿verdad? Tiene esta línea que se llama línea del soleo. ¿Sí? Esta línea sirve para que se inserte el músculo. Si nosotros vemos acá, en su cara anterior, ella tiene también lo que se llama bordes interocios, que sobresalen, que son estos. Tiene bordes laterales, tiene una línea media, ¿sí? Tienen esta tuberosidad tibial, en donde ahí llegan ligamentos, llegan tendones y llegan músculos, ¿sí? Por eso es que nosotros los músculos van a recubrir al hueso. Entonces lo van a hacer en las eminencias no articulares, ¿sí? Son esas características propias de cada hueso. Aquí les estoy dando un ejemplo con el de la tibia, pero el fémur, el húmero, el cúbito, el radio, también tienen eminencias no articulares y eminencias articulares, ¿sí? Estas son las irregularidades que ustedes van a encontrar en las superficies de un hueso, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, si les preguntan de ejemplos de eminencias no articulares que pueden encontrar en un hueso, sin especificar qué hueso, ustedes pueden poner apófisis, tuberosidades, tubérculos, espinas, las crestas y las líneas. Ahora, si en el examen les preguntan en el hueso de la tibia, nombre 1, 2, eminencias no articulares, ustedes podrían decir la cresta, la línea del soleo, los maleolos, que son estos que están aquí, que son parecidos a las apófisis, sobresalen, la tuberosidad de la tibia, ¿sí? O los bordes. Entonces, una cosa es en plazo general y otra cosa es en un hueso específico. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a concursar por una de las carreras que tienen más demandas y quedan los que tengan mejor nota. Entonces, nos toca estudiar bien, muy bien, para obtener las mejores notas. ¿Y cómo se hace eso? Aprendiéndose todo. ¿Sí? Entonces, ustedes no solo deben aprenderse que esta es la tibia, sino que usted en el atlas va a revisar y se va a estudiar las eminencias que le va a ver, que son las características de superficie. Y así usted va a saber que la tibia tiene cresta, tiene línea, tiene borde, tiene tuberosidad, tiene maleolo. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, toca ser el mejor y prepararse bien para poder ingresar. ¿Sí? Ok. Vamos con las depresiones. Ya vimos dos. Eminencia articular y eminencia no articular. Ahora vamos a ver depresiones articulares. Las depresiones son esa superficie hundida en nuestro hueso, como lo estamos viendo acá. Es un hueco. ¿Qué sirve para que sea una chain? Lo que ya vimos. La eminencia articular. En el cuerpo ustedes ya van a encontrar dos ejemplos. El acetábulo, que es este que está aquí. Este hueso, ¿qué es? Este hueso se llama pelvis. ¿Sí? Y aquí lo estamos viendo en una vista lateral. Es como si yo me parara así de lado. ¿Sí? Y aquí, de ese lado, es donde yo voy a ver la depresión. Bueno, esa depresión tiene su nombre propio. Y se llama así, acetábulo. ¿Sí? Y miren la eminencia articular. Es la cabeza del fémur. Entonces, estos dos juntitos, ¿qué forman? La articulación de la cadera. Entonces, ahí se pega este muslo con la pelvis y yo puedo mover mi pierna. Mi muslo y mi pierna. ¿Sí? Es una de las articulaciones que tiene mayor movimiento. Y la otra es la cavidad glenoidea. Es esta. ¿Sí? Esta cavidad está en una vista anterior, no está lateral. Pero también se puede ver que la eminencia articular es la cabeza del húmero. Es decir, es esta articulación. ¿Sí? Esta es la escápula que está más posterior. Ella también se puede ver anterior si quitamos todos estos músculos. ¿Verdad? Así justamente como se ve aquí. Ella es más posterior. Tiene su cavidad glenoidea, que es este huequito, es la depresión, que está justamente acá. Pero si ustedes se tocan así duro, ¿qué van a sentir ustedes? La cabeza del húmero. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la articulación. De miembro superior. Y tenemos la articulación de miembro inferior. ¿Sí? Y ambas cavidades o depresiones tienen su propio nombre. Este se llama acetábulo y esta se llama glenoidea. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Yo sé que todo esto es nuevo, pero tienen que ir al ritmo. ¿Sí? Son cosas nuevas que van a ir aprendiendo, se van a ir memorizando, fijando en el conocimiento. Y de ahí se les va a ser más fácil. ¿Sí? Entonces, hasta Viviana. ¿El acetábulo y la glenoidea son lo mismo? ¿Solo que cambian el nombre por la localización o son diferentes? Es lo mismo si te pregunto qué son depresiones articulares. Son diferentes porque una está en miembro inferior, en el hueso pélvico o coxal, y la otra está en miembro superior, que es la glenoidea, en el hueso de la escápula. ¿Sí? Entonces, es lo mismo si hablamos de depresiones articulares. Y son diferentes porque están en diferentes huesos, inclusive en diferente localización, porque una es de miembro superior y la otra es de miembro inferior. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, fíjense que hay una pregunta, la de Viviana. Porque nos saca de la duda es cuando hablamos de ejemplos de depresiones, ¿sí? Depresiones de tipo articular. Ahora vamos con las depresiones que no son articulares. Las que no son articulares. Aquí, estas son superficies menos profundas, o sea, son pequeñas. Sirven para inserciones de los músculos, los tendones o los ligamentos. En este caso, le ponen estos ejemplos, que son las fosas. Cuando ustedes vean, por ejemplo, el hueso del cráneo, se van a encontrar que tiene varias fosas. Tenemos los surcos, que también se encuentran mucho en los huesos largos. Tenemos el foramen, que son huequitos también, que también los podemos encontrar en huesos largos, en los huesos del cráneo. Y por último, tenemos los llamados senos, que son los senos que se encuentran a nivel de la cara. Entonces, en este caso, estas depresiones no se articulan, no se articulan. Solo sirven para que lleguen o se inserten nuestros músculos, ligamentos o tendones. Es igual que una eminencia no articular, solo que la eminencia sobresale. Y las depresiones son huecos. Pero sirven para que se inserten músculos, tendones y ligamentos. Entonces, vimos las dos tipos de depresiones y las dos tipos de eminencias. Eso en total darían cuatro tipos de irregularidades en las superficies de nuestros huesitos. ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? Ya. Muy bien. Vamos entonces a pasar a cómo está formado internamente nuestros huesos. Porque les dije en la primera clase, y para recordarle a todos y a los que estamos nuevos, de una vez entrar en la onda. Entonces, nosotros vamos a ver morfología, pero morfología no es solo ver el cuerpo humano de la forma grande, macroscópica, sino que nosotros la dividimos. Que es anatomía macroscópica, que es cuando yo veo el ojo. Le veo a toditos ustedes el ojo, la nariz, la oreja, la piel, el cabello, el cráneo. Y otra es la microscópica, que es la que se ve a través del microscopio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de configuración interna, es cómo están formados nuestros huesos. ¿Pero de qué manera? De la manera a través del microscopio, las células que lo conforman, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, aquí vamos a ver las células. Cuando yo les diga, chico, o en el examen les coloque morfología microscópica, o anatomía microscópica, es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando desde lo que no podemos ver, a menos que tengamos un microscopio. Es las células. Hay una materia que ustedes van a ver en el primer año, para que de una vez sepan, que se llama histología, con H. La histología es todas las células que forman el cuerpo humano. Y solo se ven células, ¿sí? Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo abarca morfología en medicina. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver células óseas. ¿Qué hacen nuestras células óseas? Ellas se encargan de la síntesis. Esta palabra en medicina significa formar. ¿Sí? Ojo con esa palabrita. Síntesis, para nosotros, es que forma, elabora, produce. Mantenimiento, también degradación. Tienen forma como son aplanadas y son ovoides. Es decir, son así y así. ¿Sí? Y estas no poseen membrana. Yo sé que algunos de ustedes en el colegio lograron ver biología. Y por allá en el colegio le dijeron alguna vez que teníamos unas células llamadas células eucariotas. Y que esas células tenían membrana, membrana plasmática. Bueno, las células de nuestro sistema óseo no tienen membrana. ¿Sí? No tienen membrana. Ok. Vamos, ¿qué tipos de células? Y esto es pregunta de examen. Anoten. Pónganlo en grande. Estos son los tipos de células que ustedes se van a encontrar formando, degradando y manteniendo nuestro sistema óseo. Ojo con esto. Vamos a tener el osteoblasto. Ya les voy a mostrar cómo son estas células. Espérense para ver si... Ay, no están en esta lámina. Ya va. Dormen un segundito. El martes les traigo una laminita para que vean cómo más o menos ellas se ven. ¿Sí? Son cosas casi difíciles de tenerles como una forma, pero existen. Esto es microbiología. Tenemos nuestros osteoblastos, que ellos son los responsables de la formación ósea. O sea, de tejido. Tenemos el osteocito, que este es el chiquitico que vimos en el sistema de Harvard, que él se encarga de las concentraciones. ¿Qué concentraciones? Las extracelulares. Es decir, la del calcio, el fósforo y mantiene la matriz ósea. Este es como el que dice, necesito calcio. Y mantiene las concentraciones para que ese hueso tenga o las células tengan para formar matriz. ¿Sí? Necesito fósforo. Entonces, él controla esas concentraciones de estos iones. ¿Sí? Y tenemos los osteoclastos. ¿Qué hace el osteoclasto? Es una célula que hace la reabsorción. Es decir, degrada. Tejidoso. Y ustedes dirán, epa, pero ¿por qué tenemos una célula que degrada? Eso es muy fácil, muchachos. Nuestros tejidos, casi todos los que vamos a ir estudiando, ahorita el ejemplo es del tejido óseo. Ellos envejecen, ¿sí? Y forman tejido nuevo. Usted, cuando estaba recién nacido, no tiene el mismo tamaño que tiene hoy en día, ni su cráneo, ni los brazos, ni los... Y las piernas, ¿verdad? Crecieron aparte. Degradan hueso y forman hueso nuevo. Degradan hueso y forman hueso nuevo. Cuando ya estamos mayorcitos, que ya tenemos el tamaño, ¿verdad? Este, ¿qué es lo que sucede? Cuando se envejece, nuestras células, cada cierto tiempo, llegan los osteoclastos, degradan ese tejido y ponen tejido nuevo los osteoblastos, ¿sí? Y así funcionamos toda nuestra vida. A medida que envejecemos, estos fenómenos o situaciones biológicas van enlenteciéndose. Y eso es a lo que le llamamos envejecimiento de los tejidos. Pero siempre, siempre va a haber el osteoclasto reabsorbiendo tejido viejo y poniendo tejido nuevo el osteoblasto. Y gracias al osteocito, mantenemos las concentraciones para formar esa matriz ósea, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que aprender los nombres de estas tres células? Claramente. Porque esas son las preguntas del examen, ¿sí? Células que forman los huesos, forman el tejido óseo, funciones de las células tal y tal. Esas son las preguntas que les van a hacer a ustedes. Y aquí abajito, en pequeñito, es para recordarles los dos tipos de tejidos que vamos a formar. Vamos a formar el esponjoso y el compacto. El esponjoso, hagan así como que es el que se parece al queso. A los quesitos que tienen huequito. Porque ellos se forman en forma de trabéculas, ¿sí? Me preguntaban qué eran trabéculas. Es como redes, ¿sí? Una encima de otra, arriba de la otra y dejan espacios. Eso es un hueso esponjoso. Es más liviano, es más ligero. Y tenemos nuestro hueso compacto. El hueso compacto se forma una lámina sobre otra lámina. Una lámina sobre otra lámina. Lo que le da firmeza y dureza y no tiene espacio. ¿Sí? Por eso se llama compacto, está compactadito. ¿Preguntas de esto? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ajá, Viviana. En sí, ¿qué es una matriz ósea? O sea, como un miniconcepto. Pudiéramos decir que es como la materia prima para formar el tejido óseo. Para que se entienda. ¿Sí? La matriz ósea es ese tejido. Es esa concentración que usted va a necesitar. Bueno, en este caso, nuestras células para formar el tejido óseo. Hoy, este, por el grupo, no me voy a olvidar porque ustedes ya tienen desde mañana, ¿verdad? Sería viernes, sábado, domingo y lunes, que no nos vamos a ver. Entonces, como son cuatro días, les voy a dejar libro de anatomía, ¿sí? Para que ustedes estudien este rato lo que ya hemos visto, ¿sí? Vayan como repasando. Y ahí van a ir, dependiendo de las habilidades como ustedes estudien, van a ir haciendo sus conceptos y memorizando, ¿sí? Para que se vayan preparando. Entonces, de manera que el marqués ya ustedes estén como bien estudiaditos acerca de lo que venimos viendo del sistema 8, ¿sí? El libro que les voy a pasar es un libro de medicina, ¿sí? No se vayan a asustar cuando le vean que tiene tres mil, siete mil hojas. No, eso es parte de lo que les toca, ¿sí? Solo que se van a concentrar en leerse el capítulo del sistema 8, ¿sí? Porque tienen cuatro días. Cuatro días que pueden aprovechar para repasar, estudiar. Y el martes, ahí podemos ir conversando y sacando dudas si tienen alguna duda, ¿sí? Y, bueno, también ahí ven los ejemplos, por ejemplo, de tejido óseo, tejido compacto, que vamos a ir a ver más adelante. Aquí tenemos, ¿ok? Adime, Viviana. Sí, perdón, ya. A ver, es que para entender bien. Yo vi, o sea, me mencionaron anteriormente que la célula del osteocito comienza a crear huesos en su periferia, o sea, a su alrededor, hasta que ya se queda atrapada y ya se convierte en osteoblastia. Algo así. Entonces, la matriz ósea es el hueso que formó la periferia del osteocito. Sí, exacto. Es el tejido, ¿verdad? Que está a su alrededor y contiene las características del tejido óseo. ¿Sí? Tiene las concentraciones de calcio, de fósforo, de colágeno, de elastina, de todo. El osteocito, como ustedes lo vieron en el sistema de Harvard, muy bien dicho, él se queda atrapado. En esa, en esa, en esa periferia. Eh, aquí. Este es un osteocito. Y estas son el tejido óseo, el amarillito. Él se, él queda ahí. Él se queda ahí. ¿Sí? Entonces, eh, todo lo que está como alrededor, forma parte de su matriz ósea, que se va a necesitar, o forma parte de nuestro tejido óseo. ¿Sí? Exactamente. Pero tiene las mismas características. O sea, es lo mismo, es el mismo tejido. Tiene su parte orgánica, cuando la veamos, su parte inorgánica. Y el osteocito, en este caso, ¿de qué se encarga? De mantener esas concentraciones para que siga estando la matriz ósea y proporcionando tejido a nuestro hueso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el osteoblasto, vamos a ver si se ve. Es que aquí ya es más hueso. No tengo muchas de histologías. Pero, el martes les pongo una fotito. Para que vean cómo se ve el osteoblasto. Y cómo se ve el osteoclasto. ¿Sí? Porque el osteocito está ahí. En ese hueso compacto. Que es en el sistema de Jarvis. Ahí le pueden ver. ¿Sí? Que fue el que vimos ahorita. Eh, vascularización. A ustedes les hacen preguntas mucho más específicas en el examen. ¿Qué deben saber de la vascularización de un hueso? Una. Que en el hueso largo tiene un agujerito que se llama agujero nutricio. Así como suena. El agujero nutricio. Y que entra una arteria y una vena que se llaman nutricio. Justo como el agujero. Y desde la parte central emiten ramas hacia sus extremos. Tanto externos, inferiores como superiores. Perdón. Así como lo estamos viendo. Y eso va a dar la irrigación. Se llama así. Irrigación. Es que lleva sangre. ¿Sí? Irrigación. Lleva sangre al tejido óseo. Por eso es que el hueso del pollo. Cuando ustedes lo comen. Y no tuvo tanto calor. Y lo rompen. Pueden ver sangre. Pueden ver sangre de la médula. Que lo conforma. Que está dentro. Pero también de la vascularización propia de nuestro huesito. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver cómo está formado. En vascularización no nos vamos a adentrar mucho. Porque el examen prácticamente es de preguntas muy específicas. De cosas más grandes. Más generales. Porque es antes de entrar al primer año de la carrera. Entonces aquí lo que le pueden preguntar es cómo está vascularizado. Nombre de la arteria. Que ya sabemos que es la nutricia. Y que se recuerden que la irrigación o la vascularización, que es el sinónimo, comienza desde el centro hacia los extremos. Ojo con lo que les acabo de decir. Desde el centro hacia los extremos. Esas son las preguntas de examen, muchachos. Así más o menos hacen las preguntas para el ingreso de la universidad. Ajá, José, cuénteme. Disculpe, ¿qué dijo que comienza desde el centro hasta los extremos? ¿Me puede repetir, por favor? Ah, la irrigación. La vascularización. Fíjense acá. El agujero nutricio está en la parte posterior de los huesos largos. Y la arteria y la vena comienzan desde el centro hacia la periferia. O hacia los extremos. Esa es la vascularización. Ahora vamos con la clasificación de los huesos que nos vamos a encontrar en el cuerpo humano. Nos vamos a encontrar con el hueso tubular largo. Un ejemplo de ellos es el fémur. Que es este que está aquí. Por su cabeza lo reconozco. La cabeza es un tipo de regularidad de superficie de los huesos, según qué. ¿Cuál es la clasificación de la cabeza? ¿Cómo se llama? Eminencia articular. Muy bien. Eminencia articular. ¿Sí? Este, vamos a tener que los esponjosos que son largos, un ejemplo de ellos son nuestras costillas. Los planos, huesos planos, son los del cráneo y un ejemplo de ellos es el hueso parietal. ¿Sí? Tenemos huesos cortos, perdón, mixtos irregulares. Vamos a tener este, que está aquí en cara, un poco más atrás, que es el efenoide. ¿Sí? Y, este, fíjense que es súper irregular. O sea, eso tiene forma de mariposa. ¿Sí? Entonces el efenoide, el hemoide, son huesos súper raros. Eso no tienen una forma geométrica, por decirlo así, que yo diga, bueno, es redondo, es cuadrado. No. Entonces a esos huesos los llamamos mixtos o irregulares. Hay una controversia, por decirlo así, pero es depender a la literatura, que las vértebras, en algunos libros, ustedes van a leer que ellos aparecen como regulares. Pero en otros libros aparece que son de la clasificación de los cortos. Entonces, ustedes ahí no se preocupen, porque ustedes tienen muchos ejemplos si les preguntan si es irregular o es corto. Y normalmente, ella entra en las dos clasificaciones, entonces no puede estar mala. ¿Sí? Entonces eso para que lo tengan en cuenta cuando lean acerca de las vértebras. Tenemos los huesos sesamoideos. Llamoideos, un ejemplo de ellos, anótenlo de una vez, es la rótula, ¿sí? En la que está en la rodilla. Ustedes doblen la rodilla ahorita, están sentados, tóquense la rodilla y ahí van a sentir este huesito. Y por último, tenemos los huesos neumáticos que ellos están en cara. Son las de los senos que permiten que se llenen de aire, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación de los huesos según la forma. ¿Sí? Según la forma. ¿Ya notaron? Ya va, denme un chancecito, ya va. Gracias. Ok, entonces, ¿alguna pregunta o duda de aquí o pasamos? Ya, muy bien, vamos entonces con, bueno, aquí un ejemplo de huesos largos. Recordarle que los huesos largos, ¿verdad? Una de sus características es que predomina la dimensión del largo. Estos se encuentran mayormente en las extremidades, es decir, miembros superiores, miembros inferiores y miembros superiores. Y de ellos vamos a encontrar estos ejemplos, el fémur, la tibia que está aquí, que es esta, ¿sí? La que les estoy señalando y el número que está aquí más arribita que pertenece al brazo, ¿sí? O el miembro superior. Entonces, estos son los ejemplos de huesitos largos. Vamos con los huesitos cortos. En los huesitos cortos nos vamos a encontrar estos que están acá. En ellos, casi todas las dimensiones, que son tres, son casi iguales. Los podemos encontrar en los huesos de la columna, como les dije, el carpo o el tarso. El carpo son los huesos de la muñeca. Y los del tarso son los huesos de acá, del pie. Porque la muñeca y el pie, o bueno, la mano y el pie, se parecen mucho, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta cuando los estudiamos que son casi iguales. Lo que cambian son los nombres y, bueno, los tamaños. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el astrálago, que es este huesito, que es el que se articula con el perone y la tibia. Y también tenemos el semilunar, ¿sí? Pero aquí también podemos ver las cuñas, el cuneiforme, que son parte de los huesos cortos. Huesos planos. Presentan dos dimensiones, ¿sí? Como lo estamos viendo. El largo y el ancho. El ancho y el largo. Se encuentran en el cráneo. Aquí están los huesos del cráneo. Bueno, un ejemplo de ellos puede ser el frontal, el occipital. Y, bueno, también les ponen el iliaco, ¿sí? Este, esta es la escápula. Aquí podemos ver la escápula. Entonces, bueno, estos son ejemplos de huesos de tipo plan. Vamos con los irregulares y fíjense que les vuelven a poner las vértebras. Nosotros tenemos la clasificación de tres vértebras. La cervical, las lumbares y las dorsales. También tenemos los huesecillos del oído. Tenemos también el efenoide, el ecmoide, que pueden ser irregulares. El calcáneo, que tampoco tiene una forma específica, que ese es el que forma el talón, ¿sí? Tienen características diferentes. Y, bueno, aquí les ponen algunos de los ejemplos que ustedes pudieran responder en los huesos irregulares. ¿Sí? Vamos con los huesos sesamoideos. Este día yo les dije que tenemos un ejemplo grandísimo, que es nuestra rótula. Y también se van a encontrar con unos pequeñitos que vamos a ver en el atlas que se encuentran a nivel de los dedos pulgares. De los pulgares o del primer dedo del pie. Son unos chiquititos y esos son ejemplos de los huesos sesamoideos porque son pequeños y son redondos. En este caso, la rótula, también conocida como paleta, nos protege la articulación de la rodilla. Ella está anterior. Y no pertenece porque no se articula con los huesos de la rodilla, pero sí protege esta articulación. Es como el techo, como la superficie, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que hay gente que se le sale la rótula o se le lesiona en alguno de los deportes, como el fútbol, alguna caída, y uno la vuelve a poner en su lugar. Porque, bueno, ella está más que todo con ligamentos, pero no se daña la articulación de la rodilla. O sea, a menos que sea una lesión muy grave. Perdón. Y vamos con los huesos neumáticos. En estos casos, son ejemplos de los que están en la cara, que forman los senos, ¿sí? Porque en su cavidad se puede llenar de aire. Entonces, bueno, están ubicados cerca de la cavidad. Un ejemplo de ello son los huesos, el hueso etmoidal, que está profundo acá en la cara, hacia adentro, ¿sí? Y tenemos los maxilares, maxilar superior, que es este que está aquí arriba, ¿sabes? Ahí se llena. Entonces, ustedes conocen una enfermedad que se llama sinusitis. Esa sinusitis es donde estos senos se llenan de moco, que se transforma en puff, y la persona está con el malestar, ¿sí? Entonces, en vez de estar esto lleno de aire, está lleno de moco, y después de puff, si no se controla, y por eso mandamos antibióticos y hacer los lavados y los limpiados, ¿sí? Para que puedan expulsar el contenido. Esta área está muy cerca de la nariz, como la pueden ver. Ok, ¿dudas hasta lo que hemos visto? Ok, entonces vamos a hablar. Esta es una pregunta de examen, ¿sí? De cómo está compuesto, quién lo forma, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Nuestro esqueleto humano, como les dije, está formado por 206 huesos, ¿sí? Y, este... Esos 206 huesos se van a dividir en dos esqueleticos que unidos forman todo el esqueleto humano. Un esqueleto es el axial, conocido como el esqueleto central. Él va a estar formado por cráneo, caja torácica y columna vertebral. Y vamos a tener el esqueleto apendicular, ¿verdad? Que es el que está en amarillo, que son miembros superiores, brazo, antebrazo y mano. Y miembro inferior, que es pelvis, ¿sí? Porque los dos huesos coxales se unen. Muslo, pierna y pie. Bien. Entonces, cuando se une el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, ¿qué obtenemos nosotros? Bueno, los 206 huesos, todo el esqueleto humano. Pero, aquí pueden ver que el esqueleto axial está formado por 80 huesos. En los cuales son los del cráneo, los de la columna vertebral y nuestra cajita torácica. Que la caja torácica es el esternón que les estoy señalando y nuestras costillas. Nuestro esqueleto apendicular son los miembros superiores y los miembros inferiores. Que se tienen que unir al esqueleto axial. ¿Cómo lo van a hacer? Por esto, por lo llamado cinturones, muchachos. Esto, apréndanselo muy bien. El cinturón de miembro inferior está formado por la cintura escapular. Esta es la cintura escapular. Clavícula y escápula. ¿Sí? Así justo como está aquí. Porque la apendicular se tiene que pegar al esqueleto axial. ¿Y cómo lo hace? A través de la cintura escapular. Y la cintura, anoten bien, está formada por clavícula y escápula. Y nuestros miembros inferiores se unen al esqueleto axial a través de la cintura pélvica. ¿Quién conforma la cintura pélvica? Los huesos coxales. Así como lo ven aquí. Los huesos coxales que se van a unir a las últimas vértebras lumbares, incluyendo el sacro. Esa es una articulación que va a haber en la parte posterior. Entonces, estos huesos, este es el hueso coxal derecho y este es el hueso coxal izquierdo, que unido van a formar la pelvis cuando se articula con las últimas vértebras lumbares y el sacro. ¿Sí? Y eso va a formar la cintura pélvica. Ahora, en total, el esqueleto apendicular está constituido por 126 huesos. Eso es pregunta de examen. ¿Cómo está formada la cintura pélvica? ¿Cómo está formada la cintura escapular? Ustedes tienen que poner, por ejemplo, les van a dar opciones múltiples y usted va a responder los huesos que forman esa cintura. Y que les permite que se una su esqueleto apendicular a su esqueleto axial. ¿Sí? Entonces, hoy avanzamos bastante. ¿Sí? Vimos las superficies, vimos los tipos, los tejidos, la configuración interna y la conformación del esqueleto. Entonces, adelantamos bastante en esta clase. Ya en la del martes nos vamos a ir ya por segmentos para que le conozcan, vayan estudiando y podamos pasar a otro sistema. La idea es que vayan memorizando y fijando el conocimiento. Porque, obviamente, luego ustedes, antecito del examen, van a repasar todos los temas. ¿Verdad? Y la idea es que ustedes ya vayan como que preparando su cerebro para tanto contenido. Porque falta un montón de sistemas que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, estos cuatro días, repasen una o dos horas diarias anatomía. Yo ahorita les voy a buscar el libro PRO, que es un libro de anatomía, que ustedes pueden ir practicando con él, leyendo, estudiando y sacando material del todo lo que les voy enseñando. ¿Sí? Para que se vayan preparando y vayan utilizando libros que vamos a utilizar durante todos los años de la carrera de medicina. Porque yo me imagino que si ustedes están tomando estas clases, es porque aspiran ser médicos, ¿no? ¿Todos van para medicina o alguien va para enfermería o odontología o todos van para medicina? Yo voy para odontología. Ok, muy bien. Entonces, hay para odontología, tenemos los de medicina y tenemos los de enfermería. Pero, en líneas generales, en el primer año, todos los de salud vemos la misma anatomía. ¿Sí? Entonces, por eso es importante... Me disculpe que le interrumpa, tengo una duda. ¿Este podría volver a explicar la parte del cindulón del miembro inferior? Ah, ese Anaí es que está formado por estos dos huesecitos, por el hueso coxal. Tenemos un hueso coxal derecho y un hueso coxal izquierdo. Estos van a formar la pelvis y se van a articular en la parte posterior con las últimas vértebras lumbares y el sacro. Y eso forma el cinturón pélvico. ¿Sí? Se llama así, hueso coxal, como suena. Juntos es la pelvis, articulado con las últimas vértebras lumbares y el sacro. Ya, entonces, y en el superior son la clavícula y el escápula, ¿verdad? Muy bien, ajá, así mismo. Entonces, chicos, nos vemos el día martes. Por favor, todos estudiar. No se me queden atrás. Traten de repasar todo lo que apuntaron hoy y memorizarlo y eso. Dígame, Viviana. Me hice una pregunta. Ya se ha hablado con la administradora de Prepol para que usted pueda subir los videos de las clases grabadas a la plataforma. ¿O nosotros tenemos que decirla a la? Ella la está grabando. Yo creo que sí la van a subir. Sí. Los videos ya están subidos a la plataforma. Yo hoy día activaron el módulo de morfocerología. Llegó un correo donde decía activar el módulo. Sí. Sí, ya entonces les van a subir. Entonces, ahí las pueden estar. Ahora, yo por WhatsApp sí les voy a mandar el libro. ¿Sí? El libro para que ustedes le aprovechen. Solo que les voy a buscar ahorita en mi teléfono y les envío. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, buen fin de semana. Aprovechen el tiempo. Dedíquenle a estudiar una hora esta materia cada día para que vayan haciendo hábitos. Y nos vemos el día martes. Chao a todos. Chao. 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 Chao.